cómo cambiar la cadena de tu moto deportiva hola qué tal yo soy benji y esto es esparta motos bueno en esta ocasión vamos a ver cómo cambiar la cadena de una moto deportiva ya que éstas pues requieren mucha fuerza estas cadenas son súper reforzadas ya que pues hacen muchísima fuerza la tracción de estos de estos motores es bastantísima y bueno aquí se alcanza a apreciar como esta cadena ya está muy deteriorada este déjenme por decir aquí aquí miren este eslabón creo que ni se ve pero bien este eslabón este labor ya está botado ya está roto y así tiene varios este que no se ven de este lado pero por decir aquí sentí otro aquí abajo aquí hay otro este ya tiene varios botados entonces es necesario cambiar esta cadena aparte ya queda muy muy rígida y a pesar de que es de o ring pues ya está muy deteriorada este estas cadenas no traen un candado como las cadenas de tus de las motos más pequeñas ya ven que traen un candadito donde tú usas el segurito y sale la cadena en este caso estas cadenas no tienes que usar bueno en este caso yo ocupo mi esmeril pequeño desbasto uno de estos y después que lo desbasto lo saco con el cortador de cadenas es lo que voy a hacer no lo voy a grabar ya que hace mucho ruido pero bueno ya les explique se desbasta un segurito y después voto con el corta cadenas ya la tenemos cortada y ahora muy importante antes de que subas en este caso como yo tengo el caballete que sujeta la cadena me estorbaría para aflojar esto normalmente trae aquí estos estos paradores traen aquí para poner aquí con un ganchito y no te estorba pero en mi caso como me estorbaba yo afloje previamente mi eje y si tú también tienes uno de estos que te estorbe o porque se haya capado miren aquí el tornillo se capó por eso es que no los trae entonces este previamente tienes que aflojar tu eje esto para que aflojemos aquí en este caso tiene dos tuercas una 12 y una 13 y vamos a aflojar para poder recorrer nuestro nuestro ajustador hasta la parte de enfrente esto con la finalidad de poner la otra cadena nueva y al tensarla o más bien tengamos espacio para tensarla porque si tú colocas la cadena así como está cuando tú la quieras tensar porque por más que tú la quieras poner apretada con tus manitas no vas a poder y cuando tú la quieras tensar ya no te va a dar espacio porque aquí ya está muy recorrido entonces vamos a aflojar bien pues ya que aflojamos la tuerca si nos damos cuenta aquí tiene una entrada para una llave allen aquí vamos a estar apretando y vean se va recorriendo y vamos a recorrer todo de ambos lados le voy a poner para no hacerlo tan largo pero básicamente es esto lo aprietas aprietas hasta que llegue a donde más ya no puedas esto va a entrar aquí esto lo vamos a meter y con nuestro mismo corta cadena tenemos que abocardar si es que no tenemos el avellanador por decirlo así este con la misma cadena se abocará esto para que quede ya fijo este trae sus o rings y trae un poco de grasa para que le pongamos al colocarlos ahora yo ya que jale la cadena aquí está la vieja con este mismo candadito pues tú la unes a la nueva y la jalas para que saques esto ahora está vamos a ver si aquí ya más de cerca podemos apreciar miren miren aquí este eslabón nos está zafando y este pues así hay varios miren miren este se está zafando entonces bueno eso ya lo habíamos visto pero se los muestro ya que está así en este caso la cadena está muy 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 larga miren yo ahí la jalo y voy a ver a dónde me queda para yo poderla cortar que voy a hacer lo mismo con la le voy a desbastar y voy a volar el perno para posteriormente poner el eslabón que tiene la cadena y remacharlo este voy a jalarlo con las dos manos no lo voy a grabar porque con una no se puede y hay que tensarla para que nos quede lo más justo posible a modo de que cuando ajustemos aquí pues nos dé el espacio porque esto aunque es el ajustador no tiene suficiente y si tú la dejas muy guanga y quieres ajustarla no te va a dar entonces tienes que dejarla lo más justo posible desde aquí aquí ya la tensé lo que más pude miren si se dan cuenta no está tan colgada pero vean qué es lo que pasa aquí está el principio mi cadena y aquí el final qué pasa si yo corto aquí si yo corto aquí si se dan cuenta pues aquí tiene que entrar mi eslabón pero no puede entrar encimado entonces yo no tengo que cortar aquí tengo que cortar acá en el siguiente porque aquí es donde va a entrar mi siguiente eslabón entonces tengo que recorrerla o sea tengo que hacer esto y aquí si es donde voy a cortar para que mi siguiente eslabón entre aquí normal no sé si me entendieron pero yo creo que está más claro que el agua no podemos encimar el eslabón encima de este entonces tiene que ser forzosamente en este para que aquí entre y agarre ya estos dos pero al ponerla así vean cómo queda de colgada entonces no la puedo jalar más porque ya está muy dura ya está muy tiesa y no no se puede entonces tengo que dejarla así y este tratar de tensarla con los tensores de cadena voy a cortarla por si querían ver porque luego me preguntan ay pero hubieras mostrado cómo queda miren así es como yo rebajo porque porque aquí al intentar empujarle con el cortador de cadena aquí si se dan cuenta está gruesísimo los remaches están gruesísimos entonces puedes dañar tu cortador de cadena porque está muy duro esto es como la cabeza de un clavito entonces no va no alcanza a pasar en el hoyo y luego rompes tu cortador de cadena o bueno si se rompe la parte que empuja el perno entonces yo le rebajo así y aquí sí ahora sí pongo mi cortador y solamente empujó y ya es más fácil ahí está cortado miren vamos a zafarlo ya y bueno esos rings están buenos pero vamos a ocupar bueno no entonces eso no se dañaron pero son dos a nos van a hacer falta dos entonces quería ahorrarla al cliente pero ni modo se tienen que ocupar vamos a ocupar fíjense bien aquí están aquí está la cadena dijimos que ahí va miren porque porque este eslabón tiene que quedar aquí entonces vamos a ponerle grasita aquí en nuestros a este eslabón vamos a poner dos o rings y vamos a colocarlo aquí vale ahí está le hacemos así para que se acomoden los o rings vamos a ponerle grasa ahora de este lado y vamos a colocar los otros o rings así estos de hecho tienen que entrar ahí aquí traen una bueno su espacio pues y es momento de poner este este miren si se dan cuenta no entra así que digamos ahí pues ya lo metí con la mano no entra así vamos a hacernos de unas pinzas de presión para poderlo arrimar primero un poco y después les muestro cómo lo hago con el cortador ya con nuestras pinzas de presión vamos a ponerle y vamos a aplastar arriba y abajo apretamos un poco más las pinzas y otra vez arriba y abajo si se dan cuenta ahora sí ya entró mira ya entraron los pernos y así vamos a hacerle ahora pero en la orillita apretamos un poco más las pinzas y apretamos a modo de que ya vaya saliendo el eslabón más así vamos apretando apretando hasta que salga más hasta que salga más mayormente no podemos como que hacer dos cosas a la vez dicen y uno se concentra tanto que luego uno no sabe ni lo que dice pero ahí yo le aprieto y como mi cortador tiene el orificio en medio el perno ni sé que dije hace rato pero el perno ahí entra si se dan cuenta ahí están ya vale ahí ya entraron ya están bien y ahora lo que vamos a hacer es poner algo aquí atrás para que detenga el perno y con este vamos a meterlo a modo de que lo flore lo abra vale entonces dejen busco lo que voy a poner aquí atrás conseguí esta este tornillito entonces si se dan cuenta este ya lo hice no sé si se alcanza a ver en cámara pero este ya está más abierto que este aquí ya lo hice le puse aquí atrás saco un poco el vástago y aprieto no sé si se alcanza a ver en la cámara pero ahí ya estoy dándole al centro lo que hacemos es achatarlo con mucho cuidado y con muchas fuerzas ahí está y si se dan cuenta hasta se quedó pegado acá atrás miren mi tornillito ahí está se quedó pegado ahí atrás ahí está entonces aquí ya queda abocardado si aún si ustedes tuvieran el segurito que es especial para florear pues sería mucho mejor verdad pero no tenemos esa herramienta pero así no hay ningún problema aquí ya se abrieron y eso hace que ya este seguro no se salga entonces bueno que vamos a continuar ahora vamos a tensarla recuerden que es de acá hace rato apretamos ahorita vamos en sentido antihorario y vamos a ver si si nos alcanza a dar que esperemos que sí porque déjenlo ahí de los dos lados ahí pueden ir viendo cómo se recorre y vamos a ver la tensión de la cadena ahí está vayan viendo ya cómo sube ahí está y ahí si se dan cuenta miren ahí quedó espectacular entonces ya que tenemos el ajuste correcto vamos a fijarnos en las líneas que queden de ambos lados en la misma separación una dos tres y aquí tenemos la cuarta y yo voy a ver de este lado uno dos tres la cuarta exactamente ahí está y ahí nos ha quedado ya tensada no debe quedar súper apretada debe tener cierto juego centímetro y medio dice el fabricante o aquí de hecho vienen las especificaciones pero miren a donde demos vuelta está perfecto lo que vamos a terminar haciendo pues vamos a apretar nuestras tuercas de seguridad ahí apretamos la contratuerca de ambos lados y posteriormente apretamos la tuerca del eje que en este caso viene del otro lado y pues sería todo amigos así de aparentemente sencillo cambiamos una cadena si tú lo quieres hacer adelante puedes hacerlo y si no pues puedes traernos las aquí estamos cobrando 250 pesotes mexicanos por cambiarte tu cadena tensarla y así como lo hicimos vale soy benji esto es esparta motos dale like comparte nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!